Música Sobre mi cabeza Golpear divertido es La melodía toco yo para chicos y grandes es Mis teclas muevo así Finalmente el piano son Hoy los músicos llegaron al antiguo Egipto Egipto como era hace muchos años Su amiga el arpa saluda alegremente al cuarteto De madera soy, muchas cuerdas tengo Gentilmente toco notas de ángeles Y los músicos saludan al arpa El arpa los invita a todos a un paseo en bote Por un río grande llamado Nilo El arpa les muestra a los músicos su hermoso país Les muestra el río azul, los cocodrilos y las aves El río irriga los campos donde crecen los vegetales Música 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 ¿Qué vista tan asombrosa? Es muy hermosa Aquí están las pirámides y la esfinge Música Los músicos y el arpa entran a una pirámide oscura El arpa le muestra a los músicos fotografías suyas Cuando era muy pequeña Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!